Buen día, soy Banyugu Sissoko, soy de Mali, hablo de Bambara, Mandinka, francés, castellano, una mica en pula y sonique, inglés, una mica, en té en catalán, soy el propietario de una boutica en granoyés, ven productos africanos, okra, yuca, guiñame y bisap, que es una flor en fusión. Si vos venís, esperemos, si hablan en catalán entenderemos, gracias.